Para hallar el término general de una progresión, en este caso cuando es una progresión aritmética, empleamos la fórmula a sub n igual a a1, que es el primer término de la progresión, más n-1 multiplicado por la distancia. Veamos el siguiente ejemplo. Nos entregan los términos menos 8, menos 3, 2, 7, 12 y así sucesivamente y observamos que entre ellos hay una distancia, es decir, se está sumando una cantidad a cada término para que aparezca el siguiente. En este caso esa distancia es 5. Vemos que menos 8 más 5 da menos 3, menos 3 más 5 da 2 y así sucesivamente. Entonces empleamos esta fórmula para hallar el término general del cual proviene esta progresión. Entonces tenemos que a sub n es igual a a1, aquí tenemos a1, que es el primer término y en este caso el primer término es menos 8, más, abrimos paréntesis, n-1 multiplicado por la distancia y en este caso como vimos la distancia es 5. Procedemos a resolver las operaciones indicadas y tenemos menos 8, destruimos este paréntesis, el 5 está multiplicando, aplicamos la propiedad distributiva, 5 por n, obtenemos 5n, menos 5 por 1 es 5. Hemos obtenido entonces, vamos a colocar primero para efectos de orden, el término con n, 5n y tenemos que menos 8 y menos 5 suman menos 13. Y este que hemos obtenido es el término general del cual provienen los términos de la progresión que nos entregaron ahorita. Para verificar si está bien, basta con reemplazar la n por 1, 5 por 1 es 5, menos 13 da menos 8, aquí lo tenemos. Vamos a reemplazar la n por 2, 5 por 2 es 10, menos 13 da menos 3. Vamos a reemplazar la n por 3, 5 por 3 es 15, menos 13 da menos 2, y así sucesivamente nos damos cuenta que este es el término general. Gracias. 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 Gracias.